Gracias, presidente. Una moción de procedimiento a usted es respetuosísima y breve y sencilla. Aquí estoy en mi pantalla viendo el documento que usted nos somete a consideración. Presente y publique los dos documentos. Mi moción de procedimiento es esa, los dos, el de hace rato y el de ahorita. Punto. ¿Está bien que se suban los dos? Aclaro que este no. Aplausos. Los correspondientes y desde luego los sellos de recibido. De lectura la secretaría.